Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy veremos este material para trabajos de Navidad que me ha enviado la marca Dica Trade y además os voy a enseñar cómo hacer una tarjeta navideña en 3D de una forma súper fácil, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Esta es la colección de Navidad 2018 de papeles de scrap. Tienen una medida de 30,5 x 30,5 centímetros y un gramaje de 220 gramos por metro cuadrado. Con unos estampados súper bonitos navideños, además tienen láminas para trabajo en 3D y también tarjetas y cenefas como es característico en todos los papeles de Dica. Son perfectos para hacer álbumes de scrap, tarjetas y multitud de decoraciones navideñas. Estos son cuatro productos que te pueden ayudar en tus trabajos navideños. Esta es la cola adhesiva daicol especial para pegar papel de scrap y encuadernación. Este es el aquagloss que es un barniz de relieve ultra brillo que no amarillé y se puede aplicar en cualquier soporte. Esta es la textura rugosa dorada que es perfecta para dar con stencils y darle relieve y color dorado a tus trabajos. Y esta es la textura de nieve que sirve para realzar los trabajos navideños y darle un toque de nieve. Esta es la misma colección que os enseñé al principio pero en formato block. Tiene 24 hojas a 2 hojas por diseño en una medida de 20 por 20 y un gramaje de 220 gramos por metro cuadrado. Son papeles libres de ácidos y ligninas lo que evita que con el tiempo se pongan amarillos. Los diseños son los mismos que os he enseñado anteriormente así que lo único que tienen es que es un formato más pequeñito y puede utilizarlo perfecto para tarjetas. Estas son algunas de las maderitas precortadas. En esta pone feliz navidad. Esta tiene unos corazones y unos pajaritos perfectos para colgar. Estas son dos estrellas para decorar cualquier proyecto y esta se me ocurre como portada de un álbum navideño por ejemplo. Estos son algunos modelos de cartones precortados para decorar los proyectos. Estos por ejemplo vienen con formas navideñas. Este que estoy abriendo son unos copitos de nieve y viene en diferentes tamaños. Esto lo podemos pintar, decorar con pegamento y purpurina o brillantina. Son súper bonitos. Este también son flores navideñas o copos navideños como veis. Este es una especie de cartel o letero para decorar con letras y ponerlo en la portada de cualquier proyecto. Como veis viene dividido en tres partes. También podemos pintarlo y decorarlo con brillantina o purpurina. Y este también es como una especie de péndulo pero en la punta tiene un copito de nieve. Esta es la cinta de doble cara de medio centímetro también de la marca Laika. Este stencil navideño con un reno, una corona de flores y feliz navidad que puede utilizar con pasta de relieve por ejemplo o con pintura. Estos packs son tarjetas precortadas para decorar. Vienen dos en cada paquete y sirven para navidad, nacimientos, comuniones, bodas o cualquier evento. Son muy fáciles de decorar. Al final de este vídeo vamos a hacer una para que lo veáis. Este pack contiene los elementos para hacer una carpeta con un cuadernillo que va dentro. Esto es un corazón que donde va metido el elástico que va sujetando la carpeta. Esto es el pequeño lomo que lleva la carpetita. Estos son unos bras que lleva para cerrar. Esto es el cuaderno que también se puede decorar. Y estos son las tapas y un trozo de tela para encuadernar el centro. Como veis vienen perfectamente cortadas a la misma medida y perfectas para decorar. Y ahora como os prometí vamos a decorar una de las tarjetas que vienen precortadas para que veáis lo fácil que es. Vamos a elegir esta que tiene forma cuadrada. Además viene con la medida precisa para los papeles grandes de 30 x 30. Veis trae dos en el paquete y vienen precortadas y dobladas para que veáis la forma que va a tener cuando esté terminada. Quedará algo así que podéis ponerla en la mesita del árbol o en cualquier superficie que vayáis a decorar con decoración navideña. La ponemos así y queda de esta manera una vez decorada. Esta como veis tiene una forma rectangular. Es de la misma digamos el mismo estilo. Va cortada y doblada también con los en el centro para que quede también en la misma forma pero solamente tiene forma rectangular. Esa es la diferencia con la otra. Y podéis utilizarla para bodas, comuniones y cualquier tipo de eventos. Para nacimientos como veis en la misma estructura. Simplemente forma rectangular. Queda igual. Como veis también una vez doblada. Ahora diré cómo se pone delante para que quede sujeto. Ponemos algo en relieve. Lo que hace de tope para que no se cierre la tarjeta. Como hemos elegido la tarjeta cuadrada. Veis queda en la misma medida que tiene el papel de 30 x 30. Vamos a recortar la parte del perrito. Esta es la decoración que voy a poner en la portada de la tarjeta. Ahora voy a recortar los pequeños elementos que utilizaré para dar el relieve. Ya tenemos los elementos recortados. Y ahora los vamos a pegar a la tarjeta con silicona caliente para darle un poquito de volumen. Ya he pegado con silicona todos los elementos que había recortado. Lo cual va a dar volumen. Y ahora para poner por encima de estos elementos vamos a poner agua gloss. Que crea una película de cristal por encima de los elementos que hemos pegado con la silicona caliente. Este producto tenemos que aplicarlo con el aplicador. Y tener mucho cuidado que no quede ninguna burbuja. Si nos queda alguna burbuja la pinchamos con la puntita de un alfiler. Porque después al secar el cristal quedaría con la burbuja digamos ahí seca y queda muy feo. Así que con mucho cuidadito pintamos toda la parte de relieve. Aplicamos en los relieves el agua gloss. Y lo vamos a dejar secar en una superficie plana durante dos o tres horas. Ya se ha secado el agua gloss y como veis ha dejado un brillito super chulo. Y ahora vamos a recortar papel de scrap y vamos a decorar las partes de la tarjeta que nos van con la portada. Aquí en esta primera vamos a pegar la que hemos decorado con el relieve. Y le quitamos la cinta doble cara y la vamos a pegar aquí. Lo pegamos aquí en la primera parte de la tarjeta con mucho cuidado haciendo que coincidan las esquinas. Y después con trozos de papel de scrap vamos a ir decorando el resto de la tarjeta. Para que la tarjeta se quede abierta y sujeta, que no se cierre, vamos a poner un trozo de papel de scrap con un cartón para darle un poquito de relieve y lo vamos a pegar por delante de la tarjeta. Esto hará de tope y hace que la tarjeta no quede cerrada. Fijaros que bien queda y ya tenemos nuestra tarjeta terminada con el tope ahí para que no se quede cerrada y quedaría de esta manera para apoyarla en la mesa. Ya tenemos la tarjeta lista y ahora como toque final vamos a aplicar textura de nieve. Como veis tiene todo el suelo, la bicicleta tiene el suelo cubierto de nieve y es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicarle la nieve por debajo. Con una espátula es muy fácil, como veis, muy fácil de aplicar. En el caso que tuviera árboles, por ejemplo, pues le podríamos poner sobre los árboles un poquito de nieve o los tejados de las casas, pero en este caso solamente tenemos el suelo y la bicicleta y bueno, vamos a poner por el suelo. Veis que ahí viendo lo fácil que es de aplicar. Y ya sí tenemos nuestro trabajo terminado. Veis que la nieve ha secado y ya podemos colocar nuestra tarjeta en cualquier parte de la casa como decoración navideña. Espero que te haya gustado este proyecto navideño, que es una colaboración con Daika Trail. Y ya me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Gracias!